Y estamos con Juan Miguel López en este espacio clásico de psicología. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Bueno. Juan, te dije. Juan me dijiste, le hicimos un capicúa. Bueno, está bien. Por ser esta fecha del año, puede ser. Lo vamos a dejar pasar. Puedo ser Juan, puedo ser Juan. La cuestión es que hagamos este balance, finalmente, balance psicológico, que bueno, allí en el informe hicimos un balance general, el típico. Ahora el psicológico te lo dejo a vos. Mirá, en realidad, todos los años hacemos un pequeño balance. No es el balance de los 40, no es el balance de los 50, de los 70, o en el caso mío, de los 71, que cumplí el 20 de diciembre pasado. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Sé que me saludaste del corazón. Bueno, a fin de año, ¿qué es lo que uno hace? Hace un balance, como si fuera un contador. Generalmente uno busca lo que ha adquirido desde los materiales mucho más fácil. Pero de lo emocional, ahí un poquito hay que trabajar. Más complejo. Y es más complejo porque primero evaluamos desde lo emocional quién están y quiénes no están. Con quiénes nos relacionamos y de qué forma nos hemos estado relacionando. Y tal vez sea muy importante a esta altura del año ver si estamos, por ejemplo, con una familia tóxica, con una pareja tóxica, en un trabajo tóxico, y tal vez el balance emocional me lleve a tomar una decisión, a hacer un cambio. Claro. Porque el balance, por balance, no sirve para nada. En realidad el emocional es el que vale. Creo que sí. Lo material es interesante si logramos los objetivos, las metas, ¿no es cierto? Pero lo emocional, lo que nos llevamos adentro, con lo que vamos a comenzar el año que viene, ese es valioso. Por supuesto. Que muchas veces uno lo va arrastrando y no se da cuenta durante el año. En el informe decía que uno en el 31 se da cuenta, digamos, la urgencia de hacer cosas. Bueno, preguntarle a los abogados que la última semana se vuelven locos, los tribunales, porque quieren hacer la última semana lo que no hicieron en todo el año. Bueno, yo tengo una hija abogada, vos la conocés. Así es. Mara, le mando salida a Mara. Y es así. Pero en realidad creo que esto nos tiene que servir, digamos, para hacer primero una pausa. Y cuando uno hace una pausa, uno puede mirar lo que se llama el ojo externo. Mirarse desde fuera. Y cuando uno se mira desde fuera, ve cómo actuó. Y a su vez observa cómo actuaron lo que estaban las personas alrededor nuestro. Bueno, eso es válido, digamos, si tenemos que tomar una decisión. En este momento, digamos, a esta altura del año, yo te diría que muchas veces se producen rupturas emocionales de parejas, de familia. Hay gente que está de por sí le hace mal el mes de diciembre. Sí, como algunos emocionalmente los domingos se deprimen. Claro. Porque al lunes tienen que trabajar. Y otros, fíjate vos, con la misma problemática o con la misma situación, piensan el lunes, ¡ay, otra vez vuelvo al trabajo! O los chicos que van a la escuela, algunos descreen de la escuela. Y otros dicen, ¡ah, me voy a encontrar con mis compañeros! ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, digamos, no hay una sola realidad. Hay tantas realidades como personas. Ahora, ¿y cuáles son los parámetros en los cuales nos podemos basar para ver emocionalmente cómo llegamos a esta altura del año? Los tuyos, no los míos. Porque yo si te evalúo desde afuera, vos me haces una consulta y me exponés tu vida, bueno, a lo mejor vos me, desde tu punto de vista, este año emocionalmente y materialmente fue un éxito. Claro. Pero como psicólogo yo veo la falencia. Porque para eso me han entrenado. O sea, cuando alguien consulta, digamos, va a una consulta psicológica, es porque se ha dado cuenta que algo de su vida tiene que cambiar, algo tiene que modificar, algo no le gusta. Claro. Pero la primera impresión, por lo menos que yo tengo después de 40 años de hacer terapia, es que es la versión oficial. La primera consulta generalmente, dicen los niños, yo digo, ¿por qué están acá? No se lo digo esta pregunta, porque seguramente van a salir corriendo, se van a enojar conmigo. Entonces, muchas veces tengo que esperar lo que se llama desarrollar la empatía. Claro. Y desarrollar la empatía es ponerme en el lugar del otro. Bien. Yo diría que medir un poco o pensar en los afectos, ¿no? Con qué cantidad de afectos y qué calidad de afectos llegamos a esta etapa del año puede ser un buen parámetro. Pero eso tiene que ver con otro concepto, que es el concepto de amistad. Yo te considero un amigo, pero creo que este año nunca fuimos a comer, ni hemos pasado, salvo en este espacio, digamos, tiempo juntos. Hemos pasado un 31 juntos. Sí, sí. Pero yo te considero un amigo. Pero otros necesitan que el concepto de amistad, tengo que verlo todos los días o una vez a la semana. Yo tengo amigos que no los veo hace 20 años, pero cuando los vuelvo a ver, me vuelvo a conectar con ellos, ellos se conectan y pareciera que se fue ayer. Claro. Por ejemplo, los amigos de Europa, o de Estados Unidos, o de Colombia, pueden pasar... Bueno, ahora con la pandemia, lo de Colombia hace más de 3 años que no los veo. Sí. Pero hay un vínculo. Entonces, la evaluación tiene que ser nuestra. La cercanía del otro no parte del otro. Siempre parte de mí. Y eso es lo que nos permite estar plenos, o no, emocionalmente. Por supuesto. Más allá de las emociones o los encuentros que algunos no quieren tener en la fiesta, que finalmente los tienen, que provocarán alguna emoción negativa, alguna pelea. Eso es aparte. Eso es circunstancial. Pero para pelear, ustedes, señoras, señores que están ahí, se necesitan dos. Porque vos me podés decir cualquier cosa. Pero si yo no me considero eso, no te respondo. Y tal vez vos te decís, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no le contestaste? Si yo no soy eso, ¿para qué voy a defender algo que no soy? Bueno, eso puede ser una buena herramienta para las fiestas. Pero por supuesto. O sea, si yo no quiero pelear, no voy a pelear. Por más que me diga cualquier cosa. Porque cuando vos me estás definiendo, decís, vos sos un agresivo, vos sos un... Bueno, lo que sea. Sí. Estás señalando con un dedo y hay tres dedos que te señalan a vos. Y no es personal. Lo que está hablando, quien dice y califica de esa manera, es el otro, el que está allá. En este caso, vos, si me estás señalando. Bueno, vamos a contarles a la gente un teléfono donde puedan comunicarse para quizás hacer este balance psicológico en forma personalizada. Sí, para orientarlo, más que nada. Porque la gente sabe. Uno lo único que hace es como un mecánico ligero de auto que empuja el auto para que arranque. Bueno, pueden llamar al 341-643-4229. 341-643-4229. Bueno, Juan, muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Como siempre. Y somos amigos desde hace 24 años ya. Sí, señor. Felice fiesta para ustedes. Feliz Navidad. Continuamos con más Televidad.